Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención. Porque tú llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión. ¿Son falsedades o son caprichos o es un orgullo lo que hay en ti? Me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me hace sufrir. No me hagas menos, no te medallas, no me desprecies, no me hagas mal. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día donde te encuentres tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva mi último aliento con que me canta mi corazón. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecias. No me hagas menos, no me hagas más. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día donde te encuentres tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva mi último aliento con que te agarra mi corazón. Ahora pues, primo. Un amor imposible con el santo de mi camino. Un amor prohibido, ay, no es lindo para qué. Porque quise el destino, si este mal es aqueno. No me hagas menos, no me hagas menos, no me hagas menos. Sin ninguna esperanza me podemos tener. Sin embargo, la quiero y también ella la quiere. Si no hay otra vez que te encuentres. Aún que no haya derecho no puedo evitar. Yo la sé en mi mano, sabe Dios hasta cuándo Hasta cuándo termine este amor que es ilegal Música